¿Por qué me ayudaste? Sí, bueno, yo te lo pedí. ¿Y no tuviste miedo? Bueno, de alguna forma tengo que agradecerte lo que hiciste. ¿Te arriesgaste por mí? Pero yo sí quiero darte algo. ¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué me ayudaste? ¡Por qué me ayudaste! Mi amor, ¿en qué estás pensando? En el futuro, Rosario. En el truco de parte bendita. Bueno, aquí están las cosas de Camila. Yo intenté aconsejarle que se hicieran las pruebas de genética antes de venir a vivir a la mansión, pero no hubo caso. Ella ha decidido lo contrario. Bueno, cuando usted lo indique, Silvio, seré la primera en someterme a esa prueba. Y cuente conmigo. El papá de Camila era mi hermano. ¿Y tú, Maggie? ¿Só qué? Bueno, también vamos a necesitar que te extraña sangre. Tu prueba es la más importante. Ah, veo que por fin se acordaron que yo también tengo sangre en las venas. Ni sueñes con que me van a sacar ni una sola gota. Para mí mi hermana está muerta. Yo no necesito probar nada. ¡Nadie! ¿Eh? ¿Cuál es esa idea que me querías dar? En realidad, ninguna. Era una excusa para que me atendieras. Bueno, bueno, tampoco soy tan insensible, ¿no? Si me dices que quieres hablar conmigo, puedo sentarme a escucharte. Te escucho. Bueno, tampoco es tan importante lo que tenía para decirte. En realidad no tengo nada claro, Manuel. Siento como un montón de cosas. Como una gran confusión. Y no sé cómo salir de esto. ¿Tienen que hablar con el trabajo? No. O sí. En realidad tiene que ver con todo. Estoy mal. No sé cuál es mi lugar. Ni sé dónde ubicarme tampoco. Tampoco me interesa nada. Ni el estudio. Ni el trabajo. No tengo amigos. Estoy solo como un perro. Lo único que tengo claro es que no quiero trabajar con el viejo. Bueno, te entiendo, ¿no? El viejo no es lo que se dice un padre ejemplar. Necesito un habano, Manuel. Bueno. Yo no sé qué... No sé qué más puedo hacer que escucharte, ¿no? Eso ya es demasiado. Perdón, Mano, pero necesito hablar... Pisa, ¿queda alguien más afuera, Krista? ¿Por? No preguntaba nada más. Preguntaba. Ay, yo no podría ser muda. ¿Qué hago si no puedo hablar? Me muero de angustia. ¿En cambio, sorda? Bueno. No sé. Eso sí podría ser. Porque mire que hay gente que dice estupideces, ¿eh? No se ofende si le doy algo. De todo corazón. Mire. Yo le traje... No sé si usted cree o no, ¿no? Pero le traje esto... ...para que lo guarde debajo del colchón. Es una hojita de ruda contra la envidia. Usted es demasiado linda. Y tiene carita de angelito. Y en esta casa hay mucha gente mala. No lo digo por su abuela, ¿eh? Que es un pan de Dios. No. Hablo de otra gente. Hágame caso. Guárdelo. Aquí tienes la llave. Te dejo tu departamento libre. No, no había apuro. Además, no es necesario que me devuelva las llaves. Si las tienes desde hace tiempo. Si todo puede seguir como antes. Yo lo único que te pedí es que no vivieras ahí, nada más. Nada podrás ser como antes. Yo no modifiqué nada. Vamos a ti, muévete. A mi departamento de siempre. Si te mentí, que no se venció el contrato de alquiler. Porque te amo. Imaginé cosas que no pueden ser. Bueno, me jugué y me salió mal. ¿Estás cuenta por qué nada? ¿Puedes estar conmigo? ¿Qué pasó con Cristo? Estaba un poco sensible. Bingo. Somos dos. ¿Necesitas una oreja? Yo tengo dos. Desconecto el celular. Llamó siete veces tu secretaria en lo que va de la mañana. Parece mentira. Ni gripe te dejan tener. Habla más bajo que me estalla la cabeza. Ay, parece que hoy no es mi día. Para colmo, mamá instaló a esa impostora en el piso de arriba, con maleta y todo. ¿Ya se vino a vivir acá? Sí, es como si tuviera un granito acá y no me lo pudiera reventar. Mejor voy y le digo a Encarnación que te prepare un rico té con limón. A ver si por lo menos tú cambias esa cara de moribundo que tienes. Así que esta muchacha quiere ser mi sobrina. Es un grave error que haya venido. Un grave error.